¿Qué lleva a una mujer a cultivar amor y fidelidad por un hombre durante más de 50 años? La noche de verano de 1862, cuando Elvira Reyes se presentaba en sociedad, tenía ante sí un futuro lleno de felicidad. Poco después se comprometería con una de las personalidades más importantes de la política en la sociedad montevideana, Julio Herrera Iobes. El ansiado casamiento, sin embargo, nunca llegó a concretarse. Elvira confeccionó y bordó tres abjuares, tantos como fechas de casamiento fijó y aplazó con su novio. ¿Cuál fue el destino de este amor? ¿Por qué Julio Herrera Iobes evitó formar una familia? Este jardín, entonces recién inaugurado, fue testigo de esa historia de amor. El sentir de las violetas, el eterno noviazgo de Julio Herrera y Elvira Reyes. Es mi próximo libro. Allí están las claves para conocer y entender una historia de amor y de intrigas políticas que hizo historia en el Uruguay en el siglo XIX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!